De Epigramagia, Deckard Mi pistola, mis fotos, mis recuerdos Nada más necesito, no me hagáis pasar por el Voinkampf Sé que soy tan hombre y frágil como cualquiera Los vallejudos buscan una sombra y acaban resbalando Por la hoja de un cuchillo que tiene grabado Ese unicornio de papel que habita mis sueños en la empuñadura Yo soy un arma y vivo Retiro escoria y sé que pienso Mi memoria no es implante Me canso, duelo, lloro, pierdo Solo replico al fuego, con el fuego Un hombre perdido en las luces que otros hombres pervierten En su provecho No soy quien cierro la puerta solo en graso a los goznes Y me ensucio el alma a cambio Claro está que soy humano ¿No veis que exploto de amor? Lo que Rachel pueda sentir hacia mí Obviamente, no es lo mismo